¿Qué tal corazones? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, espero se encuentren muy 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 bien. Soy Rubi Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un marco decorativo para este 15 de septiembre. Así que, acompáñenme. Antes de comenzar con nuestra manualidad corazones, les invito a suscribirse para que no se pierda ningún video. Y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y sábados son de temas, historias y mucho más. El horario en que YouTube sube el video es a las 7 de la noche, hora de México. Bueno, corazones, el marco que vamos a utilizar es este que es de unicel. A lo mejor muchos ya lo conocen y lo primero que vamos a hacer es armarlo para poder decorarlo. De este tipo de marco corazones hay tres tamaños, el chico, el mediano y el jumbo, como le llaman. Yo agarré este que es el jumbo para que salgan mejor las fotos cuando se tomen. ¡Vamos! Una vez armado el marco corazones, lo que vamos a empezar a hacer es decorarlo. Y lo primero que le vamos a poner es foamy escarchado. Va a llevar foamy escarchado verde, blanco y rojo. En la parte de arriba va a ir verde, en estos dos lados blanco. Y aquí en la parte de abajo va a ir rojo. Bueno, corazones, yo acá ya adelanté cortando en foamy lo que es la primera parte del marco. Lo calqué en el foamy escarchado verde, pero como el foamy es chico, no alcanzó todo lo que es el largo del marco. Lo tuve que hacer en dos partes. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Ahora vamos a pegar el de estos dos lados en color blanco escarchado. Igual, corazones, no me alcanzó en el foamy hacer todo el largo del marco. También lo hice en dos partes. Ahora voy a pegar el lado que va en color rojo escarchado. Ahora vamos a pegar en las orillas de aquí. En estas orillas vamos a pegar lo que es también foamy. De este lado y de este vamos a pegar blanco y de este verde y de este lado rojo. Ahora le vamos a pegar estas letras de foamy que tiene verde, blanco y rojo. En la parte de acá arriba vamos a poner la palabra viva, de esta forma. Y en la parte de acá abajo vamos a poner la palabra México. De esta parte donde está el foamy escarchado verde vamos a pegar en la esquina una bandera, un mariachi, un rancherito y unos chiles. De este lado donde está el foamy rojo vamos a pegar un escudo, una adelita y un cactus con sombrero. De esta forma, corazones, queda terminado lo que es el cuadro decorativo o marco decorativo para lucir este 15 de septiembre. Por el video de hoy es todo, corazones. Si les gustó denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.